El director de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, Sergio Fajardo, ha informado sobre los hechos registrados en el país, 95 casos de feminicidio y 34 de infanticidio, datos que corresponden del 1 de enero al 31 de octubre del 2021. A la fecha del 31 se han producido 95 hechos de feminicidio y 34 de infanticidio. Del total de casos de feminicidio en el territorio nacional se tiene que la mayor incidencia se reporta en los departamentos del eje central del país, es decir, La Paz con 36 casos, Santa Cruz 16, Cochabamba 14, Potosí con 10, Oruro 8, Chuquisaca 4, Beni 3, Tarija 3 y Pando 1. El último hecho de feminicidio se ha producido en la ciudad de Uyuni, provincia Quijado del departamento de Potosí y tiene como víctima a una mujer de 26 años, identificada como Lisette H. H. Eri, quien fue encontrada sin vida en cercanías del cementerio de trenes de la localidad de Uyuni. El cuerpo fue encontrado con aparentes signos de violencia y una vez realizada la autoridad de ley, se ha podido establecer que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por compresión manual.